Que a ustedes les gusta mucho, gracias nuevamente en nombre de todos mis compañeros, de mi productora de... El día que te fuiste, hundida sola y triste, me emborraché de llanto Era veneno el aire y solo recordarte paraba el corazón Fue culpa del destino haberte conocido y cuando más te amaba Tu aliento se hizo humo, huyó por la ventana, matándome las ganas hasta de respirar Vivir de frente al sol, día tras día Mirar de frente al sol, sin parpadear Vivir de frente al sol Las piedras del camino, lo incierto que no significan nada Levántate y aguanta, no te lamentes más Agárra de los huevos al toro de la vida y plantale la cara Tras la más negra noche, la luz de la esperanza Hará que con el agua, un nuevo amor vendrá Vivir de frente al sol, día tras día Mirar de frente al sol, sin parpadear De frente al sol, sin parpadear De frente al sol, sin parpadear Repetir al sol